buenos días mi nombre es santiago les hablo desde medellín colombia la ciudad de la eterna primavera tenemos en colombia un presidente que en campaña antes de ser elegido en ninguno de sus discursos él le dijo al pueblo que iba a subirle el iva a los productos de la canasta familiar tenemos un presidente que durante su campaña antes de ser elegido presidente nunca le mencionó a los estudiantes que no iban a haber recursos para la educación tenemos un presidente iván duque que en campaña presidencial nunca le dijo a los colombianos que a pesar de los acuerdos de paz con la guerrilla de las farc cuando él fuese elegido presidente él iba a entregarle a la defensa del país para compra de armas para el ejército colombiano para la fuerza aérea para la naval que iba a entregar del presupuesto 33 billones de pesos hoy en día iván duque presidente de colombia le dice a los estudiantes que no hay plata le dice a los estudiantes que no se puede reunir con ellos en persona porque ella negoció con los rectores de las universidades qué plata no hay pero mientras esto ocurre el presidente iván duque se siente muy orgulloso de haber destinado a toda su fuerza pública a esculcar los bolsillos a esculcar el cuerpo de los colombianos en establecimientos públicos en búsqueda de la famosa dosis personal medida que no ha hecho más que encarecer el precio de la droga en colombia medida que no ha hecho más que indisponer a la ciudadanía contra la fuerza pública que en vez de estar realizando labores destinadas a la protección a la vigilancia del país a la soberanía ha puesto a la fuerza pública en esta labor en esta labor que no ha hecho sino crear enemistades con el pueblo tenemos un presidente que mientras dice que no hay plata para estos 500 mil billones de pesos que piden los estudiantes que estudian en aulas muchas de ellas en condiciones precarias realmente donde no hay ni siquiera donde sentarse el presidente duque en ningún momento dice que va a disminuir en cierta parte del presupuesto de defensa para entregarle algo a los estudiantes el presidente duque no le está diciendo a los estudiantes que mucho dinero de esta corrupción que nunca se acaba en colombia de estos millones de pesos y de dólares que año tras año se roban en colombia que ni un solo peso este tonel de corrupción puede ser destinado a la educación y que decir de toda esta droga incautada de todos estos bultos de dólares que semanalmente incautan en colombia la fuerza pública ese dinero de ese ser destinado a la educación ese dinero lo necesitan los estudiantes porque el país realmente depende de los estudiantes y qué sentido tiene presidente duque usted de lanzar la fuerza pública cada que hay una manifestación para hacer guerra con los estudiantes que son colombianos porque ya estamos cansados de ver vídeos en los cuales se demuestra que si los estudiantes levantan un dedo en contra de la fuerza pública la fuerza pública los atacado con gases lacrimógenos la fuerza pública los atacado con balas de caucho porque estas balas son de caucho señor presidente a usted alguna vez le han pegado con una bala de caucho o jugando paintball eso da muy duro señor presidente y vimos las caras ensangrentadas de algunos participantes esto no es justo y así no se puede jugar señor presidente porque de tantas marchas que han ocurrido este año más de 40 esto parece ser sólo el comienzo y que decir de las marchas posteriores si usted no se decide a concertar con los estudiantes lo puede hacer en grupos ya 50 a 100 en varias reuniones pero usted señor presidente tiene que poner la cara ante esta situación los estudiantes saben están muy curtidos en el tema que todas las plantas que el gobierno da con firmas esas plantas nunca llegan a las universidades eso lo sabe el estudiantado pero estudiantado quiere negociar directamente con usted y no con funcionarios que lleva mensajes y muchas veces no dicen toda la verdad de lo que se habla es usted señor presidente al que necesitan estos estudiantes y con toda seguridad no sólo usted sino ellos también saben que esto es un arma de doble filo porque usted sabe que ellos no quieren perder el semestre y por eso está tan tranquilo y ustedes señores estudiantes no pueden perder el semestre no significa que eso lo retire de la posibilidad de estar en su derecho a salir a manifestarse porque eso está la constitución de colombia es un derecho que tienen ustedes de manifestarse pacíficamente es por eso que ustedes mismos no pueden permitir que infiltrados de la fuerza pública los hagan quedar mal a ustedes es por eso que es esta la hora en que ustedes se organizen militarmente también porque si están saliendo a protestar y el enemigo de la fuerza pública la fuerza pública que está entrenada la fuerza pública que a diario saben cómo defenderse mientras ustedes no tienen idea de qué es la organización ustedes tienen que organizarse en compañías de 121 muchachos jóvenes hombres y mujeres 11 por 11 y deben salir casi que abrazados con espacios mínimos con bloques compactos organizados y que la gente que no tiene nada que ver con ustedes con estas marchas pueda ir a sus trabajos y que los buses de transmilenio puedan funcionar y que ninguno de ustedes pinte las rejas de los negocios y haga vandalismo porque ustedes están luchando por lo suyo de que los demás luchen por lo de ellos también estas compañías de 121 personas organizadas numeradas y cada una con nombre propio para ser parte de un batallón cada uno de diez compañías y estos batallones los vamos a organizar en regimientos cada regimiento con tres batallones cada compañía con un líder único cada batallón con un líder único lo mismo que cada regimiento y se va a salir al unísono con organización con información vía celular hora de salida hora de llegada trayectorias establecidas nada de vandalismo pero ustedes van a hacer acto de presencia mientras hacen acto de presencia en la calle se van a organizar se van a disciplinar van a hacer ejercicio todos los días para madrugar van a organizarse y como van a ganar ese semestre ese semestre lo van a ganar conociendo los temas de los exámenes estudiando las preguntas más difíciles resolviendo los temas más complicados en el menor tiempo posible y día tras día disciplinadamente van a ganar en esta lucha pidiéndole al presidente que todas estas platas como los dineros de Odebrecht que cuando se defina el caso del banco aval que esa platica que se estaban que esa platica que se estaban goleando sea para los estudiantes todos estos dineros de naciones de propiedades todos estos dineros de dólares incautados todo para los estudiantes porque mientras ustedes se tonifican se disciplinan volvemos al tema central dificulta de ese aprendizaje con los temas más complicados para que su cerebro crezca porque no es el mismo cerebro que viene con su adn sino que ustedes están engrosando con disciplina y conocimiento mientras le sacamos plata al gobierno para que pongan esas universidades a funcionar esta lucha como ha sido antes no debe ser sólo por un momento debe ser continua y siempre se debe estar estableciendo que todo lo que el gobierno ofrezca no sea firmado sino que sea un compromiso de que este dinero va a ir a cuentas conocidas cuentas que todos ustedes van a saber para ver si la plata está o si eso lo cuento llegó el momento presidente duque de que usted no se enfrente a los estudiantes sino que usted hable con los estudiantes no que le diga que no hay plata no que le diga que mientras hay plata está entregando 33 millones para la defensa del país luego ha firmado un acuerdo con la guerrilla de las farc es que los estudiantes no son bobos señor presidente son estudiantes universitarios son estudiantes que ya saben diferenciar entre la verdad y la mentira que ya saben diferenciar entre una propuesta seria y una falsedad la verdad llegó la hora señores estudiantes de que se organice porque como van las cosas esta lucha va para largo que no solamente la lucha del presupuesto de educación sino la lucha para ayudarle a los compañeros obreros extracto 1 2 y 3 del país para que no los abrochen con este tema de la lucha porque ustedes señores universitarios tienen que meterse en el cuento de la muerte de tanto líder social en nuestro país llegó la hora de que ustedes dejen de tomar una actitud pasiva y se vuelvan un grupo aguerrido en defensa del país un grupo aguerrido en defensa de los derechos que ustedes tienen también para participar en la economía y en el gobierno del país que no solamente sean unos cuantos hijos de papi los que mandan en colombia sino que sea a través del mérito personas del pueblo personas del estudiantado que puedan estudiar crecer y formar parte del gobierno de colombia mañana con otra historia de medellín colombia santiago tierras villegas tengo feliz día